¡Listos! Hola chicas y chicos, aquí estoy con Julio y vamos a hablar de las relaciones como siempre vamos a esperar unos segunditos para que más personas se conecten porque bueno, siempre tarda como un poquito que les llegue la notificación en eso estoy en eso estás, ves, ni siquiera le llegó la notificación pero ahora es que estamos live puedes prender la luz que está aquí arriba de un ladito ¿dónde se prende? ¿acá? de un ladito, eso no importa ¿prendió? no ahí estamos, uh, muy bien ahora sí, ¿ya? ¿están en vivo? ¿se han desconectado? sí hola chicas y chicos, aquí estoy con Julio miren esta maravilla, miren esta nariz respingada a mí me encanta conversar con Julio es una persona deliciosa, gracias puedo hablar contigo de cualquier cosa bueno, la última vez que nos vimos fue en este restaurante aquí en Mándale, y de hecho abrimos el restaurante y cerramos el restaurante, nos votaron nos votaron en la madrugada porque fueron 5 horas continuas podemos hablar de absolutamente todo pero te llamé porque él es un especialista en relaciones da talleres acerca de relaciones y dije, Julio, no sabes Júpiter, que es el planeta de la expansión va a entrar en Libra del 9 de septiembre, el viernes hasta el 10 de octubre del 2017 ya estamos allí estamos allí y sucede una vez, cada 12 años la última vez que pasó fue del 2004 al 2005 ¿y significa? primero que nada lo primero que quiero decir es que tenemos que hacer una expansión de la idea que tenemos de relaciones tú lo debes saber porque tú trabajas en esto cuando una persona dice no a las relaciones lo primero que la mujer piensa sobre todo porque tú como yo trabajas con mujeres ese es tu target la mujer piensa solamente no necesariamente piensa en el otro piensa en Juan en el otro si nunca piensa no somos conscientes que las relaciones en realidad son en general con nosotros mismos y nos relacionamos con nosotros a través del otro por eso es que el único digamos por ejemplo si alguien estuviera pensando en atraer a alguien lo que tiene que hacer es ser él o ser ella la mejor pareja para atraer a esa persona es decir construir en mí la parte de la pareja y si queremos encontrar una solución que en el tema de relaciones la mayoría de la razón por la que nos encontramos con alguien es para aprender entonces lo más normal es que tengamos aprendizajes intensos si queremos cambiar algo en otro no podemos esperar que Juan cambie siguiendo tu lenguaje la idea es que si yo hago una modificación en mí Juan va a mostrar ese cambio o Juan se va exacto pero ya vamos a llegar a eso lo primero que quiero decir con Júpiter en Libra es que vamos a ampliar nuestra mente acerca de lo que relaciones significa porque todas las relaciones que tenemos que nos crean contraste nos están enseñando algo yo siempre les he hecho este cuento no se trata de que si yo voy a comprar un jugo la persona que me vende el jugo digo esto es una relación y dice algo pero si yo me pongo a conversar con la chica que me está vendiendo el jugo y me crean contraste interno hay un espejo porque me está moviendo te choca y te checa entonces vamos a ampliar nuestra mente porque Júpiter en Libra es para sanar relaciones o para hacer expansión de relaciones pero puede ser la relación con tu mamá puede ser la relación con tus hermanas que en definitiva es la misma yo siempre digo que tenemos una sola forma de relacionarnos nos relacionamos con los demás a partir de lo que nos pasa a nosotros o nos ha pasado y no hemos solucionado no hemos cerrado no hemos concluido no hemos resuelto entonces generalmente y esto seguramente tus chicas y tus chicos sabrán reconocerlo la razón por la que por ejemplo discutimos o peleamos con la pareja suele tener relación a lo que discutimos o peleamos con nuestros padres y a veces lo que nos molesta de nuestro jefe y a veces la misma razón por la cual nos enojamos con nosotros mismos entonces digamos que el contenido del enojo es el mismo tiene que ver con nosotros y lo reflejamos en las múltiples posibilidades que aparecen de manera espontánea al escucharlo a él decir esto porque niñas niños esto no está planificado mía acaba de llegar yo acabo de llegar hace 5 minutos a este lugar hay un ejercicio que yo siempre les doy a las chicas en relación a esto cuando estén trabajando una situación con el otro esa persona que está creando contraste que sea importante para el momento hagan una carta a su mamá y a su papá y se van a dar cuenta que lo mismo que reclaman a mamá y a papá es exactamente lo mismo que están reclamando a su pareja o a esa persona en la cual hay una relación hace una semana vi una clase de conciencia que se llama ¿cómo curar el corazón amputado? y te vas a reír porque yo sé que tú no la has visto se trata de lo siguiente de que es cómico porque de verdad buscamos relacionarnos para enamorarnos de nosotros mismos y yo no estoy diciendo que si yo me enamoro de ti es para que oh si Julio me ama allí es cuando yo valgo pero es en relación contigo pero de verdad generalmente buscamos el valor en la pareja o en la persona que atraemos es decir nadie se considera tan valioso de hecho yo siempre digo que si todos supiéramos lo valioso que somos no buscaríamos pareja ¿verdad? ok digamos en la evolución de la humanidad no nos va a tocar eso todavía pero en la evolución de la humanidad quizás más allá habrá gente que se relacione con otra con otra intención que no sea la nuestra de este momento por lo tanto ah es que estás tocando algo importantísimo continúa no 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 termina la idea por favor entonces yo creo que lo tenemos que poner como meta a futuro como algo es decir bueno todavía estamos un poco atrasados en la evolución todavía estamos usando las parejas para complacerme a mí la razón de esto y esto esto tiene una lógica y es que la razón por la que nos dolemos cuando alguien hace algo que parece ser en contra nuestro o por ejemplo se va de nuestra vida la razón por la que nos dolemos es por eso porque sentimos el vacío que deja esa persona porque nuestro propio vacío lo habíamos llenado con su presencia por ahí van los tiros lo que está diciendo Julio es que en el momento que lleguemos a estar iluminados realmente y nos demos cuenta de lo completitos que estamos es que Faye con el cuento de tu media naranja nos echó a perder es que es verdad no no Dios te lo dijo pero bueno con ese cuento de que el otro no es completo si supiéramos lo completos que estamos la intención sería diferente se trataría de yo se paró no volvió se trataría de que yo junto a ti elevo más chispas no de que yo te necesito para elevar chispas la idea es que nuestro encuentro va a ser significativo porque somos dos tipos de chispas diferentes que juntos van a crear un sol exactamente no dos pedacitos de brasa que están buscando encenderse mutuamente pero vuelvo a la clase de conciencia del corazón amputado buscamos a esa persona para poder empezar a entender qué podemos mejorar o cómo nos sentimos y ahí psicológicamente esto es un ejercicio y es para sanar personas que han perdido un miembro de que pierden el brazo y no hay las maneras de sanar porque siguen sintiendo el brazo porque la cabeza en el cerebro todavía hay conexiones como de que estoy moviendo el brazo derecho colocan una caja con un espejo y la persona ve el reflejo de este brazo como si fuera el otro o sea de repente lo ve aunque lo ha perdido lo ve y lo integra y entiende que lo ha perdido psicológicamente llega a un entendimiento y me parece que a veces cuando estamos amputados o tenemos el corazón amputado estamos buscando un espejo que nos ayude a hacer este ejercicio sanamos y a veces bueno tú sabes que uno atrae lo que es no lo que será atraemos a alguien que también está buscando esa sanación pero es importante que incluso cuando estamos buscando sanar con otra persona tengamos en cuenta de que somos seres completos y de que al trabajar en nosotros mismos podemos crecer aún más si ojo que no se entienda esto de que es un error encontrarse con otra persona y usarla entre comillas para enamorarnos no al contrario es necesario en estos tiempos porque si la otra persona no llega nunca me entero de cuál es la solución para mi vida si no nos relacionamos no sabemos qué es lo que tenemos que trabajar lo ideal el punto medio y el punto en el cual estamos en la evolución estamos a mitad de camino es enterarnos de razón por la cual nos conectamos con el otro para que cuando surge el problema o aparezca el dolor sepa que la razón por la que estoy sufriendo o que estoy preocupado no tiene que ver con el otro sino que tiene que ver conmigo por ahí creo que va una cosa es relacionarme inconscientemente y no saber por qué repetimos la misma pelea la misma pelea o decir ya va Julio es parte también de lo que yo estoy viviendo es un espejo qué significa este patrón que estamos repitiendo de pelea pero bueno tú dijiste algo muy importante que es si supiéramos que estamos completos la intención por la cual nos relacionaríamos sería diferente pero eso me da a mí el puente a otra cosa de la que quiero hablar las alineaciones que Júpiter va a tener a lo largo del año porque no es solamente que Júpiter entra en Libra y que es un año de relaciones y asociaciones de que vamos a sanar en relaciones el romance vuelve va a haber equilibrio entre energía femenina y masculina vamos a trabajar más en relaciones horizontales que verticales o sea más de que de jefe horizontales pero también es importante saber que Júpiter va a tener conversaciones con unos amiguitos que son otros planetas y esto nos da como el tono del año una de las conversaciones más importantes que tiene es con el señor Plutón que es Darth Vader es el poder personal son tres alineaciones tres conversaciones tres llamadas por teléfono en diferentes momentos del año que la información la pueden buscar en mi página para que tengan las fechas exactas y se trata de número uno no más relaciones verticales reconocer nuestro poder en una relación para que sea horizontal otra de las conversaciones es con Saturno en Sagitario y me encanta porque eso tiene que ver con relaciones a nivel colectivo que se trata mucho más acerca de leyes que protegen minorías por ejemplo amparar el matrimonio como sea que venga que eso es tema de otra cuestión porque sé que aquí están para escuchar de relaciones personales y la última conversación que tiene es con Urano que es el loquito y ese trino de fuego perdón ese sextil perdón la posición que van a tener Júpiter y Urano se trata de completarnos de una manera que las relaciones van a ser o van a partir de la libertad hay mucha gente que no lo va a tomar bien pero es un salto evolutivo muy grande a través de las relaciones pero va a pasar de aquí a octubre del 2017 buenísimo pero escucha esto ya ahora no yo acabo de terminar mi libro predicciones 2017 y yo sé que a mucha gente le va a caer fuerte porque una de las cosas que explico acerca de Júpiter en libro posición Urano en Aries es se van a permitir nuevas libertades en las relaciones y usualmente cuando yo hablo de estas cosas lo primero que hacen mis chicas es no, Julio es mío nadie me lo toca pero vamos a abrir la mente porque muchos tipos de relaciones nuevas están bueno, ese es el concepto de cuando no entendemos por qué estamos en la relación creemos que la libertad tiene que ver con el otro con el otro que se puede ir con el otro que puede hacer lo que quiere o que yo pueda abandonar yo siempre marco cuando hablo de relaciones que no es mi tema en especialidad es uno de los temas que hablo en realidad yo hablo de la vida interna del ser humano pero bueno lo interno siempre se refleja en el otro por eso la relación es significativa y digo que la palabra nosotros o la idea de nosotros es lo que nos ha hecho tanto daño en las relaciones porque cuando hablamos de nosotros no sabemos de quién es la cosa o sea, nos pasa ¿qué nos pasa? no nos puede pasar a los dos le pasa a uno o le pasa al otro ¿qué te pasa a ti? ¿qué me pasa a mí? entonces digo que la idea más evolutiva que podemos tener de las relaciones en estos tiempos es uno más uno y de esos dos la única parte que tú tienes acceso es la tuya cuando entendemos esto la libertad por ejemplo cobra otro sentido porque la libertad ya no tiene que ver con el otro ni siquiera con la relación tiene que ver conmigo con mi libertad de quedarme o mi libertad de irme con mi libertad de poder expresarte esto o mi libertad de callarme pero puedo hacerme cargo de mi libertad y cuando yo me hago cargo de mi parte de mi libertad en este caso hablando de libertad porque puede ser cualquier cosa el otro de alguna forma lo empuja a que se haga cargo de su libertad entonces la verdadera transformación en el otro no aparece por imposición sino por inspiración por inspiración 100% entonces bueno yo creo que todo esto que estás mencionando que no lo puedo recordar y abro paréntesis tú dices tu próximo libro va a caer fuerte ¿qué no cae fuerte de lo que tú dices? todo lo que mía dice cae fuerte pero esa es la idea yo te entendí pero sé que hay personas que cuando no hablamos con ejemplos porque yo explico todo con ejemplos con peras y manzanas entienden mucho mejor y con Juanes y con Juanes porque todos tienen que ser Juanes yo lo juro y lo respeto pero bueno dame un ejemplo de por ejemplo yo estoy con mi novio como yo puedo asumir mi libertad te explico la situación a nivel astrológico Júpiter está en Libra que es el signo de nosotros Urano está en Arias que es el signo del yo entonces aquí vamos a tener tres conversaciones tres enfrentamientos entre Júpiter en Libra diciendo nosotros crecemos Urano en Arias dice pero yo no quiero perder mi individualidad entonces esto es lo que va a crear tú sabes que están de moda las relaciones de tres ahora y bueno hay otros tipos de relaciones bueno esta oposición va a crear que estas nuevas relaciones tengan sentido porque lo que yo he estado explicando es que hay un nuevo patrón de relaciones que se basa en lo siguiente yo no puedo estar con alguien que me completa nada más o sea que yo siento que bueno llena un vacío yo ahora tengo eso es viejo si eso es viejo ahora yo tengo por ejemplo con las redes sociales con la globalización con la cantidad de información y estimulación que tenemos tú como yo me imagino yo tengo una amiga para ir al cine tengo una amiga para estudiar cabala tengo otra amiga para hacer esto entonces decimos tengo alguien para cada uno de mis miles de intereses antes la gente tenía un interés nada más o le obligaba a su pareja exacto coincidiendo entonces voy a tener un solo guan para un interés no yo necesito un super hombre un multi guan no no esa es la idea la idea a ver volvamos otra vez al principio de la conversación y los que recién llegan vuelvan al principio del video la idea es entender qué hago yo en la relación y para qué está Juan en mi vida o está María en mi vida porque si entiendo que Juan vino a cumplir el rol de pareja no el rol de amigo no el rol de 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 suplidor no el rol de amante porque la vieja Juan no tiene ganas de hacer el amor en la medida que entiendo para qué vino Juan todo se ordena y además yo necesito todo esto necesito la amiga de cabala necesito porque todavía no puedo ir a cabala solo porque siento que no puedo ir al cine solo pero en la medida que yo me voy integrando a mí y hago mi trabajo dejo de necesitar tanta diversidad para saber que puedo ir a cabala es mi decisión pero no necesito a la amiga que va a ir a cabala conmigo por eso el trabajo creo que nos va a empujar esta configuración astrológica de este año nos va a empujar es que nos hagamos cargo de el principal trabajo de la relación que es conmigo mismo y ese momento va a ser del 4 de marzo al 15 de abril cuando Venus planeta que rige Libra 4 de marzo al 15 de abril del próximo año o sea que ahí va a estar intenso ahí va a estar muy intenso porque en ese periodo Venus que rige Libra o sea la reina de la casa donde está Júpiter va a retrogradar que no lo hace seguido y va a retrogradar en oposición a Júpiter ok Venus va a retrogradar en el signo del yo es el momento de integración y yo te entiendo y yo lo promuevo pero cuando yo leo a las chicas que me siguen yo siempre leo sus comentarios y veo que tienen esta inquietud porque tienen muchas ganas de irse en diferentes direcciones pero siguen buscando la diferente persona para cada quien en vez de como tú explicaste al yo integrarme no necesito diferentes personas para llenar diferentes roles y la otra cosa perdón que te iba a decir es que para yo poder entender cuál es tu papel en mi vida como pareja yo primero tengo que entender cuál es mi papel quién soy yo porque si no yo misma me estoy desintegrando en diferentes direcciones por eso digo que la única tarea en el trabajo de relaciones es la tarea conmigo y después todo se acomoda cuando nos ordenamos por dentro lo de afuera se ordena agrego algo porque escuchándote estoy pensando en mi vida personal cuéntanos no y veo que esto no está impactando solamente en las relaciones de pareja no está impactando en todas mis relaciones cuando pienso en mi vida profesional en mi vida relacional en general esos planteos me los estoy haciendo 100% o sea que puedo estar atento porque si no entendemos y esto es lo que para mí la astrología me ayuda me ayuda a a comprender lo que está pasando porque bueno una cosa es decir no leer el pronóstico y se largó a llover y no sabías que iba a llover otra cosa es decir bueno mañana hay lluvia me preparo para me voy con ropa de lluvia exactamente entonces debemos estar fuertes trabajando con nosotros mismos en función de las relaciones porque insisto quizás quienes escuchen lo que hemos estado hablando quizás alguien que pasó de largo en algunos términos sigue pensando que estamos hablando de nosotros y estamos hablando de lo que podemos hacer con las relaciones en realidad estamos hablando de que el trabajo más importante es el de relaciones pero el trabajo es con nosotros mismos que luego va a impactar en las demás por ahí va la cosa porque un astrólogo tradicional dice esto Júpiter en Libra es el mejor año para la relación pero aquí no hay nadie tradicional ni tú ni tú no, no, no pero lo que quiero que entiendan es que un astrólogo tradicional dice Júpiter en Libra hazle relaciones por la manera como yo lo veo y porque sé lo que viene en el 2017 es Júpiter en Libra agarrarse todo el mundo en la relación con uno mismo si quiere ver un impacto gigante un quantum leap un salto grande cuántico en todas sus relaciones porque yo les voy a decir algo de nada me sirve tener perfecta mi relación contigo si mi relación con mi socio de trabajo está muy mal porque sigue siendo una extensión de la relación conmigo misma entonces dice que estoy integrada en un tema en un área pero no estoy integrada en el otro además que yo dudo dudo que una relación puede estar muy buena con alguien y puede estar yo también opino 100% lo mismo entonces ahí creo que el cuento que nos hacemos es diferente pero es imposible que eso ocurra nos truqueamos mucho otra cosa que te iba a decir es Julio ¿cómo podemos nosotros mejorar por ejemplo la comunicación con la pareja y te voy a explicar por qué porque cuando venga el mes bueno el periodo mayo-junio la Nesta en Géminis van a crear un trino que es la energía muy fluida con Júpiter en Libra y lo que yo estoy viendo y lo que quiero trabajar para ese momento es cómo cuando aprendemos a hablarnos mejor podemos comunicarnos tú y yo mejor si yo internamente en mi cabeza me insulto me hablo mal yo te voy a hablar así y eso impide que nos contemos te voy a dar un dato vamos a ir más atrás porque la propuesta es cómo puedo hablarme mejor para hablar mejor claro la solución a cambiar eso no es hablarme mejor es escucharme más porque cuando me escucho es decir si yo escucho a alguien que me está insultando yo hay un momento que quiero dejar de escucharlo pero si no lo escucho me sigue insultando y no le puedo parar si me escucho yo puedo cambiar la conversación interna entonces yo creo que tiene que ver otra vez con la misión de este año en cuanto al trabajo personal para relaciones y vamos a incluir esta tarea y es en el trabajo personal una de las tareas del año es escucharme más dame tres tips prácticos para mis niñas que les encanta tener tips prácticos bueno empecemos con eso escucharme más darme tiempo detenerme detenerme significa parar generalmente lo que hacemos es ocuparnos ocuparnos y cuando nos tomamos el tiempo para nosotros es la clase de yoga que escuchamos la música que escuchamos la profesora pero y de hecho la espiritualidad lo pasa por ahí el trabajo personal implica el estar conmigo entonces quédense quietos quietos al menos cinco minutos al día quietos van a querer agarrar el teléfono pero quietos y ahí es cuando la mente empieza a mostrarnos lo que estamos pensando lo segundo empecemos lo segundo empecemos a hagamos una lista de las cosas que hacemos por la persona que más amamos por Juan si fuera Juan entonces hagamos una lista porque a Juan le dejamos pasar cosas a Juan lo perdonamos a Juan le damos tiempo a Juan le mandamos un whatsapp aunque no nos escriba porque Juan bueno hagamos eso mismo con nosotros ya lo sabemos hacer y lo tenemos súper ensayado lo mismo que hacemos por la otra persona lo hagamos por nosotros eso va a hacer que dejemos de necesitar del otro atender nuestras necesidades básicas que es muy importante en las relaciones el tercero y el tercero y quizás este sea más general pero nos aplica a todos y es seamos más compasivos con nosotros mismos hay una sobre todo en el carácter femenino la mujer es muy dura consigo misma extiéndete en esto por favor bueno yo creo que a ver si pudiéramos pensar a veces en el peor enemigo diríamos lo primero no estaría afuera claro alguien lo muestra por fuera es decir usamos usamos a alguien para que lo actúe por fuera lo proyectamos y voy a usar esa palabra usamos a otro porque al usar a otra persona tenemos a quien echarle la culpa y nunca de hacernos responsables por lo que nos pasa pero entonces anotemos en todo caso por qué por ejemplo la gente se enoja con nosotros las cosas que nos dicen toda esta basura que vamos a escuchar que es el primer paso y empecemos a amigarnos con eso porque qué hay a veces en esta historia de crecimiento espiritual personal o todo esto positivismo lo que hacemos es negarnos a nosotros mismos y decir no yo no soy esto si también eres eso de a ratos y es normal porque tienes un cuerpo porque tienes una historia porque naciste en un país que tienes una cultura entonces la idea no es cambiar quienes somos de peor a mejor sino integrar todo lo que no nos gusta para saber que eso también somos que no nos vamos a actuar que vamos a comprometernos a no sostenerlo tanto en no enojándonos con eso no peleándonos con eso no defendiéndonos de eso cuando alguien nos ataque porque esa es otra manera de serlo pero siendo compasivos con nosotros mismos es decir dejar de tratar de ser buenos y evitar de ser malos y ser nosotros mismos me parece maravilloso vamos a ir con las preguntas que nos dejaron ya para ir terminando con esto tú lo puedes leer tú con lo que vas a leer si llevamos años haciendo esto si llevamos años haciendo esto y no para nada no pasa nada y no pasa nada pero qué es lo que han estado haciendo si quieres nosotros te les vamos a preguntar ah dale exacto sí pregúntasela ok bueno que repitas la fecha es importante la fecha de Argentina está en esta página ¿cuál es la fecha de Argentina? si las fechas de todos los tránsitos de Júpiter están en el Exclusive Access y ahí lo pueden encontrar dice fechas de Venus en Libra para que entiendan las fechas de Júpiter en Libra a ver desde su perspectiva ¿cuál es la función entonces de la pareja? la función de la pareja es mostrarle por fuera lo que está pasando por dentro conmigo en síntesis en síntesis es lo mismo que en el espejo es pararme en el espejo para ver que el rollito que no me puedo ver lo puedo ver más fácil si lo miro en el espejo exactamente es mi misma piripto dicen transformar por inspiración no por imposición ¿cómo se hace? yo tengo un ejemplo este ejemplo es el más simple del mundo y siempre se los doy cuando yo empecé a hacer el cambio de tomar jugos verdes yo no le dije a mi novio aquí está el jugo verde yo llegué a mi casa con el jugo verde me lo empecé a tomar y empecé a ver más brillosa y a las seis semanas que es el tránsito de Marte que es usualmente lo que le toma un hombre seguir el paso a la mujer a las seis semanas estaba ese hombre tomándose todos mis jugos verdes por inspiración porque ve que estás trabajando en ti en vez de decir tienes que hacer esto te lo voy a decir de una manera total como esto no es televisión se puede decir otras palabras Facundo Cabral que es argentino que murió hace poco hace unos años decía la mejor forma de lo que mejor podemos hacer por el mundo es ser felices porque al ser felices no podemos a los demás entonces esa es la inspiración y es ocúpate de ser feliz tú para que el otro sea feliz contigo primero y deje en vez de criticarte te observe con admiración y de última termine copiando porque él también va a querer ser feliz ¿quién no quiere ser feliz? entonces cuando tú ves a alguien feliz ¿qué es lo que haces? le quieres copiar quieres averiguar qué come qué hace qué se pone en la pareja también pasa lo que pasa es que a veces estamos tan inseguros por ejemplo si tú hubieras empezado a tomar jugos verdes y no estabas tan convencida estaba convencidísimo pero si no hubieras estado estaba muy convencida si no hubieras estado hubieras tratado de convencer a tu novio buscando apoyo porque tú no estabas convencida estaba 100% convencida entonces cuando alguien por fuera duda de nosotros muchas veces nos está recordando que la duda estamos dudando nosotros mismos exactamente ¿qué otra pregunta? ¿cómo maneja Julio con el despecho? ¿qué hacer con el despecho? me encanta bueno primero reconocer que no hay ningún valor en el despecho porque hay algo con el despecho en el fondo nos encanta tenemos un gozo por gozo por eso hay un gran mercado con respecto al despecho y las canciones no a ver cinematografía de todo sí Miria se alimenta ¿qué hacemos con el despecho? no buscar venganza el despecho no se cura con venganza y esto es lo que generalmente hacemos y es bueno me hizo esto voy a hacer esto y ojo voy a hacer algo más bonito para que vea que yo no soy tan malo o tan mala dame un ejemplo bueno no sé te voy a poner un extremo me engañó entonces yo le voy a demostrar cómo se vive en una pareja y yo voy a estar siendo fiel en mi pareja ¿qué? pero me voy a obligar me voy a obligar bueno yo pensé que era me engañó lo voy a engañar más bonito con un adonis bueno eso está en la mente de una mujer claro entonces bueno lo que hagamos que sea lo que nosotros nos guste hacer no en función de agradar o desagradar al otro porque el despecho generalmente creemos que la solución es hacer lo opuesto a la razón del despecho y lo que hace simplemente es alargar la herida para mí el despecho es el ego de víctima es me siento tan mal que no puedo hacer absolutamente nada así que voy a endosar responsabilidad y no voy a hacer nada y me parece bueno no no ojo no 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 porque a veces hay despechados que hacen mucho y hieren mucho y son muy violentos pero siempre sigue siendo una cuestión de ego básicamente no siempre estamos de acuerdo pero como toda emoción es una emoción que tenemos que validar decir ok qué me estás mostrando qué me quieres decir y me parece muy importante tener actividades nuevas centrarnos en sanar en cuidar de nosotros justamente en el periodo del despecho es cuando podemos hacer cambios más importantes ocuparse de lo nuevo el despecho se alimenta de lo viejo porque el despecho está basado en lo que pasó entonces nos preguntemos hoy qué es lo que yo yo quiero hacer hoy y cuando empecemos a hacer lo que nos gusta hacer hoy el despecho no tiene más espacio sí porque el despecho es consecuencia del yo continuo yo continuo es la historia que yo me cuento de mí misma todos los días en el día que yo me pare y me diga yo continuo se acabó yo voy a crear cosas nuevas no queda tanto espacio para el viejo casero exactamente y cuando entendemos que bueno la razón por la que una relación terminó era lo mejor que nos podía pasar que realmente pasa unos meses después pero si lo entendíamos de entrada no habría ni siquiera cinco minutos para el despecho estaríamos celebrando que algo que ya era viejo se acabó lo que pasa es que claro para eso necesitamos haber trabajado con nosotros mismos es decir que esto que acabamos de decir en un año después de todos estos tránsitos va a estar más claro acabas de tocar un tema sensible porque este viernes en el eclipse hay una llena en piscis y muchas cosas se acaban no el viernes pero se están acabando y sabes en relación a que a mi también me fascina cuando hay una limpieza así pero a muchas personas no les gusta y justamente como el eclipse se da con las alineaciones que se está dando es en relaciones pero no solamente la relación con Juan sino relaciones profesionales relaciones sabes es una gran gran limpieza para poder hacer es una gran gran limpieza para hacer espacio para que venga lo nuevo entonces para los que tú acabas de decir y tienes la certeza de que existe que son personas que no les gustan los finales para ello les digo que cuando haya un final no se olviden que con el final siempre viene un principio entonces dejen de mirar lo que se cae y vuelvan la mirada adelante a ver que es lo que están haciendo si alguien se va alguien viene si algo lo perdí algo nuevo llega si algo se cayó algo nuevo se levanta entonces donde pongamos la energía vamos a tener suficiente bueno entusiasmo de seguir la vida ahora si queremos tener entusiasmo para seguir caminando y nos quedamos mirando al muerto pues vamos a tener que ir al telón lo que pasa cuando nos caemos caminamos hacia adelante pero seguimos mirando al muerto es que no damos espacio es que nadie nuevo entra es que nada nuevo pasa nada nuevo puede pasar porque estamos velando un muerto exactamente otra pregunta por favor y los muertos no se velan los muertos se entierran ¿podrías hablar de algún ritual o ejercicio que pueda ayudar como en este eclipse en piscis para liberarnos de limitaciones? bueno el miércoles en la tarde voy a tener una clase especial para el eclipse de luna y en piscis estamos hablando de Júpiter en libre y las relaciones con esa claridad ¿y qué pasa cuando uno tiene miedo de una relación o presentimiento de que se va a terminar? cuando uno tiene miedos bueno son dos cosas diferentes ya dice cuando tengo miedo o presentimiento que se va a terminar si tengo miedo de que se termine en realidad no tiene nada que ver con la relación tiene que ver con los cuentos que me estoy haciendo ahora si presiento que va a terminar lo mejor es ir preparando las maletas porque el corazón no miente en el momento que presiento que algo va a terminar porque nada es para siempre en el momento que presiento ojo la diferencia de tener miedo de presentir es una cuando presentimos estamos en paz lo vemos pero estamos en paz si cuando uno presiente eso cuando uno sabe que una relación se va a acabar uno ya sabe que no hay mucho más que hacer porque ya siente ya siente el final me voy a empezar a preparar me voy a empezar a preparar entonces por ejemplo si hablemos de un final que no tiene que ver con relaciones pero para que tengamos un ejemplo cuando yo cumplí los 40 años estaba la gran idea de los 40 años algo se acababa la juventud aparentemente y todas estas cosas después continuó pero yo creí que se iba a acabar entonces ¿qué ocurrió? yo tenía dos opciones hacia los 40 años empezar a prepararme para no envejecer o empezar a prepararme para un nuevo tiempo en el cual el envejecimiento incluso físico va a estar presente entonces eso es lo que naturalmente sentimos y a veces hay relaciones que nos damos cuenta que se están terminando y ahí es cuando empezamos a inventar historias para sostener la relación y esto lo debo decir con esta claridad cuando el alma el alma nuestra vida nuestro orden interno que es lo que rigen los astros nos rigen creo ¿no? rigen nuestra energía la energía todo cuando nuestra alma está presintiendo algo es inevitable que lo que presiente deje de ocurrir entonces por eso digo que si estamos presintiendo que algo se acaba no tratemos de darle continuidad a algo que la vida ha elegido a través de nuestra vivencia terminar ahora ¿qué significa? y esto lo tengo muy claro que nos tenemos que ir a esa relación no podemos volver a tener una relación nueva con esa persona hay algo que está acabando entre nosotros hasta una fase dentro de una misma relación entonces siempre digo que las relaciones tienen muchos finales pero la relación puede que no se acabe entonces ahí yo bueno es un terreno un poco más más sensible para que lo identifiquemos pero digo esto porque a veces no nos atrevemos a darnos cuenta que la forma en que nos relacionamos es la que está acabando y ojo una relación que tiene más de 5 o 6 años obvio que tiene que morir ha muerto varias veces yo lo veo desde este punto de vista el miedo es el presentimiento el miedo que viene de las ideas que nos abrimos en la cabeza lo sentimos físicamente como un golpe en el estómago como un peso en la espalda y se siente mal digamos y se siente pesado y no solamente todo te cae mal la comida te cae mal vomito o sea estás realmente físicamente y tus ambientes te empiezan a hablar a mi se me inundó el apartamento antes de terminar una relación muy importante pero cuando tuve certeza de que se había acabado no había ningún dolor físico fue así como ¿ah? esa es o sea fue como ¿ah? hay un alivio además hay un alivio además exactamente incluso también aunque es un tema muy delicado cuando tú tienes un familiar enfermo y sabes que ya llegó su momento más que el dolor en el estómago hay un momento en que tú dices ya es como la certeza del final es algo del alma la palabra es aceptación aceptación empezamos a aceptar por eso digo que mejor preparemos la maleta para que aceptemos que algo termina y no empecemos a ponerle candado a los clóset para que nadie se vaya pero como dices tú incluso dentro de una relación cuando tú estás en una relación de pareja y ya pasaron la etapa de novios y sabes que viene el compromiso o te dan el anillo también hay un también hay una parte de ti que muere como mujer soltera cuando ya está el casado y ya vas a salir embarazada también hay un que sabes porque ya tu vida nunca va a ser igual porque estás embarazada así que dentro de una relación también como de la relación contigo mismo morimos y renacemos mil veces por ejemplo el clip ser una llena en Pisces tiene mucho que ver con la muerte de un yo continuo que ya no puede continuar o sea se disuelve una idea de lo que yo pensaba que yo era y cuando se disuelve de la manera como yo me identificaba con una de esas etiquetas de yo soy María tal yo tengo una nueva relación que construir conmigo y esto va a generar nuevas relaciones con otras personas entonces si tienes el miedo primero que nada el miedo es una manera de vibrar cuando yo tengo miedo estoy vibrando reactivamente y eso va a acelerar lo que sea que esté a punto de suceder y la otra cosa es que el miedo también refleja mucho tu inseguridad en una relación entonces si tú sabes quién eres lo que vales y esa persona no quiere seguir compartiendo contigo pues tienes que darle la libertad de querer compartir con quien desee compartir por tu propio bien no por la libertad del otro por tu propio bien para estar en paz bueno chicas y chicos nos tenemos que ir chicas y chicos ha sido un placer igualmente julio dinos cuáles son tus redes para que te puedan seguir acerca de todo el crecimiento interno julio bebione en facebook así es mi apellido bebione ajá ve alta y ve pequeña y en arroba bebione solamente el apellido en instagram tengo una amiga que te ama se llama Ana Verónica Rosales así que envía Ana Verónica Rosales Ana Verónica Rosales te mando un beso y donde vive aquí ah está aquí porque no está aquí entonces está trabajando ah estaba trabajando bueno esperamos verte vengo Miami una vez al mes y tengo sesiones mensuales aquí en Miami así que si andan por Miami nos cruzaremos muchísimas gracias y suerte en Argentina para ti uh sí sí